Atlético Nacional quiere agradecer a Sergio Mosquera y Carlos Sierra por el profesionalismo y dedicación que tuvieron en su paso por el club. Sergio pudo levantar los títulos de Superliga y la Copa en 2023. A ellos les deseamos éxitos en sus nuevos retos profesionales. Nuestra institución continúa trabajando y preparando lo que será el segundo semestre del 2024, donde afrontaremos la liga y copa.